CREDENCIALES DE ANALCO Bien, ahora sí, vámonos pues a ver de qué cuero sale más Correa Si del equipo de Macuil o el equipo de Chico Mezuchil A mover el esférico y a saltar en la media cancha el número 15 de Macuil Y el número 8 de Chico Mezuchil Vamos a ver, ahora sí, los señores árbitros Y vámonos, arrancamos rápidamente el esférico a moverlo Macuil Tianguis con el número 4 Estos jovencitos vean cómo juegan el balón Viene el número 4, el número 15, bonita finta, colada No entra la pelota, recupera quién Esférico para Macuil Tianguis Sigue siendo para Macuil Tianguis, dicen los señores árbitros Y vamos a ver, a buscar el pase A buscar hacer daño debajo de la tabla Vamos a ver, ahí está el pase para quién Para el número 15, este grandote Va a intentar colar Una finta, no entra la pelota Recupera Chico Mezuchil con el número 10 Vamos a ver Se planta bien la defensiva de Chico Mezuchil No permite que hagan daño Viene el número 10 Al número 9 Tenla Lanzamiento de 3 No, recupera otra vez Macuil Tianguis Ahora sí, vamos a ver Si estos jovencitos son capaces de llevar a la gloria al equipo Viene Macuil Tianguis, el número 4 El 4, bonito Pase para este número 15 Que nada más así Es bonito el pase y la canasta Aprovechando la altura Y haciendo daño rápidamente Abriéndole el marcador 2-0 Viene Chico Mezuchil también Lanzamiento de 2 No, recupera quién Recupera Macuil Con el número 11 Vamos a ver Le ponen velocidad Viene solo el número 5 Va a intentar colar Una bonita finta Y qué bonita canasta Y el aplauso de la porra Porque De esta manera Mímicamente Apoyan a su equipo Chico Mezuchil Por el momento Vamos a ver El número 10 Hay una falta Antes Intentaba colar Deportivamente El número 5 Levanta la mano Dice Jofi Eso está muy bien Vamos a ver Chico Mezuchil A mover el esférico Vamos Viene el número 10 Que no han podido Penetrar en esta Buena defensiva Del equipo de Mankuil Tianguis Hay un foul Tiempo fuera Rápidamente A platicar Porque algo está Funcionando No está funcionando En el equipo De Chico Mezuchil Y rápidamente El coach Llamándolos Para platicar Con ellos Qué es lo que Está pasando Está fallando La táctica Pero esto Está muy temprano Todavía Conforme avance El tiempo Irán acostumbrándose Al terreno De juego Irán rompiendo Ese hielo Porque siempre Al inicio Entran tensos Con cierto miedo Es natural En los jugadores Cuatro puntos Favoreciendo El equipo De Mankuil Tianguis Ahora sí Vamos a ver El tiempo Transcurren Tenemos cinco minutos Todavía En este primer cuarto Y bueno Pues vemos que El lleno total Ya en la cancha Para disfrutar De todos los partidos Que vienen Porque viene lo mejor Viene Conforme también avanzan Ya se viene Mayor calidad Y vamos a ver Qué hace Chico Mezuchil Con sus dos oportunidades Valiosísimos Primera Que tiene el número Diez Perfecta La canasta Limpiecita Este número diez Cristian Segundo intento De Cristian Vamos a ver No entra Recupera Mankuil Tianguis Vámonos a la ofensiva Con este número cuatro Vamos el número cuatro Levantando la mano Para buscar la jugada Vamos a ver Por dónde entra El número ocho Debajo de la tabla No quiso entrar No quiso entrar La pelota Viene Chico Mezuchil A mover el esférico El número diez Este es el que Tranquilamente Levanta la vista Bonito Juega el balón Estos son los jovencitos Que desea uno Siempre ver jugar Roba Mankuil El esférico Viene a la ofensiva Otra vez el número cuatro Vamos a ver Qué hace Mankuil Tianguis Poderosísimo En la ofensiva Nos han demostrado Que vienen A llevarse la copa Lanzamiento No consigue nada Nuevamente Roba a quién Balón para Mankuil Tianguis No quiso entrar la pelota Muy Con mucha elegancia Pero no entró la pelota Vamos a ver El número once Para el número cinco Este intento Una finta Nada más Le pasa un pequeño Diez para el tiro Hay una falta antes Hay dos oportunidades Paul del número ocho Así que A la línea El número quince Ya nos demostró Que trae buena puntería Y aprovechar Cuatro uno El marcador Faltando tres minutos Por jugarse Lanzamiento Bonita la canasta Con elegancia Demostrando Porque Se prepararon Con mucho tiempo Para venir a hacer Lo mejor Aquí en la cancha De esta comunidad De Guelatao El número cuatro Bonita finta Vámonos No consigue Notar recupera Ahora sí Hay una falta El número cuatro Balón para Chico Mezuchil Vean A mover el esférico Este número diez Con mucha elegancia Domina el balón Y vean ustedes Va a intentar Buscar a quien A su compañero Para el número nueve El nueve Hay una falta Hay una falta Así que Del ocho Nuevamente Del ocho De McQuil Tianguis Vámonos El número diez A mover el esférico Cristian Va a intentar No Diez para el tiro El número ocho Lanzamiento No consigue Recupera McQuil Tianguis Muy bien parado La defensiva McQuil con el número once Bonita jugada Pero no entró Recupera el número cinco Va a intentar Una finta Diez para el tiro Bonita Tampoco hay una violación Hay una falta Va a un ofensivo Así que Ya no cuenta nada Viene Chico Mezuchil Un puntito En la pizarra El número diez Cristian nuevamente Ahora sí cuela Qué bonita jugada Pero No logra Encestar Porque los Defensas de McQuil Tianguis Se plantan muy bien Y no le permiten Así que Hay otra Otra falta Del número ocho Lleva dos faltas Y a la línea Con Cristian Vamos A ver Qué dice Cristian Sí Bonita canasta Ahí está Ahí está Bonita la canasta Segundo intento Hay que aprovecharlas No importa Cómo hay que meterlas No quiso Recupera Recupera McQuil Tianguis Hay un cambio Hay cambio Para el equipo de McQuil Tianguis Entre el número diez A refrescar A sus compañeros Viene el número cuatro De McQuil Tianguis Está acabándose Este primer cuarto Estamos con el marcador Cinco a dos Viene McQuil El número diez Ahora sí Ahora sí Acortando distancia Cuatro Cinco Favoreciendo a McQuil Tianguis Ya se puso las pilas El equipo de Chico Mesuchis Viene McQuil Con el número cuatro Lanzamiento de dos No entra Recupera otra vez McQuil Otra vez McQuil Para Con el número quince Va a intentar colar Debajo de la tabla Qué bonita canasta Haciendo daño Aprovechando La altura Estamos por terminar Se acabó Se termina esta Este primer cuarto Con el marcador Siete cuatro Favoreciendo al equipo De McQuil Tianguis Que se ve muy bien Parado a la defensiva Y a la ofensiva De igual manera Así que para llevar Los pormenores Del Segundo periodo Nuestro amigo Antonio Les llevará Todo lo que acontezca En el terreno De juego Vamos a ir Al segundo cuarto El marcador Es a favor Es a favor Del equipo De McQuil Tianguis En unos instantes Más iniciaremos Con Ocho minutos más Para llegar A la primera mitad De esta gran final Será la segunda copa Que se lleve McQuil Tianguis A casa O qué es lo que dice El equipo De San Juan Chico Mesúchil Cuatro a siete Entonces Ha iniciado El segundo cuarto El balón para Eric Nueve de larga distancia Adentro Consiguiendo Los primeros Tres puntos Y de esta manera Señoras y señores Se ha empatado El partido Siete a siete McQuil Tianguis El número diez Ataca Hay una falta En defensa Hay una falta Por parte Del camiseta Número doce Primera falta Personal Saque lateral Costado izquierdo Para el equipo azul Es McQuil Tianguis Entonces El siete A mover el esférico Cerca está el diez Con él el balón Se mueve el quince Se mueve el ocho Vamos a ver Qué hace el número diez Busca compañeros Diez a tiro El quince Intentaba atacar la pintura Lanza No consigue nada Es balón Que tiene Chico Mesuchil Cinco contra tres El número diez Solito el diez Bonita jugada Lástima Diez a tiro No consiguió los puntos Y ahora McQuil Tianguis Cuatro contra tres Ya regresan cinco Blancos del diez Lanza No consigue Se levanta la torre El número diez Del equipo de Chico Mesuchil Y ya se queda Con el esfénico Y avanza entonces Rebasando mitad de cancha Tres a la marca El número diez Busca entonces Se encuentra a la izquierda Viene a la parábola No consigue nada Es balón Que se pinta de azul Es balón Que ya mueve McQuil Tianguis El siete Buscando Compañero Desmarcado Esquina derecha Con el tres Se devuelven Se devuelven al siete Bajo pintura La finta del siete El ocho Ahora lanza Adentro Consiguiendo dos puntos El equipo de McQuil Tianguis Y se ponen dos puntos Arriba Siete puntos Para el equipo blanco Nueve puntos Para el equipo azul Chico Mesuchil Al ataque El número diez Cristian Buscando a sus compañeros A la izquierda Aparece el once Busca entonces Atacar la pintura Suena el silbatazo Alternancia Es para el equipo De McQuil Tianguis Cambio Entra cinco Y el once Salen El número diez Y el camiseta Número tres Del equipo de McQuil Tianguis Veremos Si con esta modificación Buscan más puntos Para la causa azul El cinco Avanza La marca Aparece el número doce El balón Que se va por línea final Es balón Para el equipo blanco Es balón Que va a mover El equipo de Chico Mesuchil El cuatro Se la deja el número diez Será el ocho Cristian El moedor del equipo Buscando a sus compañeros En la pintura Se acerca el número ocho Sale entonces al poste El diez Busca y encuentra Al once Lanzamiento No consigue nada Otra vez el rebote Le favorece Al equipo de McQuil Tianguis El número Once Se la deja el cinco Y van avanzando Entonces llegando A pista delantera Levanta la mirada Al once Aparece Su compañero Entonces atacando La pintura Media vuelta Lanza No consigue Se levantan dos torres El quince Y el número Ocho No consigue La canasta Es balón Diez a tiro Diez a tiro Únicamente el tres Lanza No consigue Y se va Y se va ahora Tiro El ocho Lanza Le bloquean El esférico Y se va Y se va McQuil Tianguis Nueve puntos Por el equipo de San Juan Saludos Es balón Terreno rival El cuatro El cuatro El cuatro Lanza El equipo blanco Lanza Como inició Ahí perdió con Analco En la pasarela Así es que es su segunda Final en esta categoría Y en el dos mil Dieciocho Esta final Fue también La misma ¿No? Ahí ganó San Juan Chico Mesúchil Así es que hay Hay recuerdos Y aquí McQuil Tianguis Lo he visto Trabajando Lo había allá En Veracruz En la En la Copa Jarocha Ahí este equipo Preparándose Y cosa que hay Que hay que reconocerle Al pueblo de McQuil Tianguis Por prepararse Y mostrar un buen Básquetbol En esta Copa El único Torneo Interesante Y más formidable Que se juega En esta región Así es que Ya Ya se conocen Estos jugadores El Alexis Este número Once Gran tirador De tres Se vio muy bien En la eliminatoria Pero el número Diez Es el killer De este equipo Este chamaco Lo hemos visto En todos los eventos Está en la Olimpiada Está en la Telmes Está en cada uno De los torneos Nacionales Ahí La Alexis Lanza Nada Estamos en el tercer cuarto El score Está empatado Y aquí viene Aquí viene Gael Con el número cuatro Bonito Número cuatro Que pase Adentro Eso es trabajo En equipo Claro que sí Ya se conocen Ya tienen Las jugadas Juegan juntos Buscan jugar Siempre juntos Aquí viene Chico Mesucci La Leticia Se aventó Un pasito Tuntún Por ahí Y balón Que tiene El equipo De Macuiltianguis Así es que Hace dos años Ganó Chico Mesucci En esta final Y aquí Con su segunda Que la perdió El año pasado Con Analco En esta categoría De pasarela Última Para el número diez Aquí viene El diez Bonito Pase Pero no lo vio Balón Que le corresponde Al equipo De Macuil Ahora es cuando Van a estar Parejos Estos equipos Están madurando Y van a ser Siempre Van a buscar Ser siempre Protagonistas De las finales De esta copa Aquí viene Diego 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 La hiciste Bonita Diego Pero lástima Que no cae Aquí viene Israel 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 Nada Balón Que recupera Aquí este Chamaco Eric Eric Le faltan Dos Diez para tiro Aquí viene Cristian Cristian Que bonita Finta Cristian Cristian Ahí Alexis No Recupera Aquí este Número ocho Que nos visita Creo que de la Unión Americana Este número ocho Trae muy buen juego Este chamaco De Macuil Tianguis Que reside allá En la Unión Americana El número quince Es jugador de Avispones Y recibe una falta El Diego Ahí el profe Irving Viendo a su Jugador Número quince El Diego Gran chamaco Que ha estado Siempre Participando En todos los eventos Que ha habido Aquí el número quince Su primer lanzamiento Diego Y adentro Va su segundo Lanzamiento Y Macuil Tianguis Ganando por tres Trece a diez Ganando Macuil Tianguis Lanzamiento Nada Recupera aquí El equipo de San Juan Y le atrae El número diez Cristian A ver Para donde va a jalar Cristian Ahí se mete Foul Falta ya Del número quince Y va a tener Tiros Este número diez Que lo he visto Con Una efectividad Del cincuenta por ciento Vamos a ver Que va a hacer En este tiro Lanzamiento Adentro En los momentos Más difíciles Cuando este número diez Saca el talento Saca La efectividad Aquí Lanzamiento Adentro Por un punto Nada más Gana Macuil Tianguis Pasarela Año dos mil seis Dos mil siete Ese número cinco Es dos mil siete Lanzamiento Nada Recupera aquí El ocho Balón que tiene ¿Quién lo tiene? Lo tiene Macuil Tianguis Con el número cuatro Bonita finta Aquí el ocho Solito de a tres No Recupera el número quince Diez para tiro Aquí viene el once Lanzamiento Nada Recupera aquí Israel Israel pasa para Christian Y balón que tiene San Juan San Juanito aquí San Juan Chico Mesuchi Que ya viene su torneo El torneo de Semana Santa Falta ya El domingo de Pascua Siempre hace torneo San Juan Chico Mesuchi Así es que ya quieran Nada más Dos semanitas Tres semanas A ver que va a hacer aquí Chico Mesuchi con esta ofensiva El número diez Se mete el diez El diez Pasa aquí para el número doce Charlie Diez para tiro 15 a 13 Ganando ahora San Juan Chico Mesuchi Aquí viene el número cuatro Se empató el partido Estamos empatados a quince Tres minutos Con diez segundos Vamos a ver que hace Christian En esta ofensiva A ver que va a hacer Aquí viene Christian Pasa para Israel Israel ahí abajo En la pintura Nada Recupera Christian Christian Lanzamiento Nada Recupera aquí Macuiltiáez con el número ocho Pasa para Alvarito Alvarito Se va a meter Alvarito Que pasa Alvarito Que canastota Te aventaste Número cinco Tenía que ser como el coach Cabrón Ahí está Dos minutos con treinta Aquí viene Aquí viene Alexis 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 Nada Recupera Macuiltiáez con el número cuatro Pasa ahí para Alvarito Se recupera Christian Christian ¿A dónde se va a ir Christian? A meterla seguramente El número diez ¿Qué va a hacer Christian? Christian Se metió Christian 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 Pasa para Héctor Héctor allá para Diego Diego para Alvarito La dudó Alvarito Pero al fin van ganando por dos puntos Cuando quedan dos minutos Estamos en el tercer cuarto Yo les dije que iba a estar buenísimo Porque ya se conocen Tres finales Disputando Tres años Compitiendo de buena calidad Lanzamiento Nada Recupera acá Macuiltianguis El número once El once para el quince El quince Se metió el quince El número cinco acá Diez para tiro Aquí lanzamiento Nada Recupera acá el número quince El quince ¿Qué va a hacer allá? Para el número cuatro El cuatro A ver qué va a hacer el cuatro Lanzamiento Nada Recupera Israel Israel pasa para Cristian Queda un minuto con quince Aquí viene Cristian 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 Falta del número quince Hay un tiempo fuera Hay dos tiros Diecisiete Quince Ganando Macuiltianguis A ver vamos a escuchar Las porras ¿Dónde está la porra De San Juan Chicomezuchi? Ah Los tengo aquí atrás ¿Dónde está La porra De San Pablo Macuiltianguis? Se siente que traen El ambiente Del carnaval Gran carnaval Que organizan Allá en San Pablo Macuiltianguis Traen grupos Internacionales Ponen chela Más morir No Todo un pueblo Fiestero Este de Macuiltianguis Siete finales Ya llevan Un campeonato Van por el segundo Dicen que son Cinco Mínimos Los campeonatos Que se tienen que llevar Si no Es un fracaso Tiraron Trescientos mil Pesos Para nada Tres segundos Lanzamiento Viene el segundo Lanzamiento De Cristian Se va a terminar El tercer Cuarto Tres segundos Adentro Aquí viene Gael Gael ¿Qué va a hacer Gael? Gael Tirado Tirado Lanzamiento Que vamos a ver Si es para Macuiltianguis O Chico Mesuchil ¿Para dónde se va la copa? Pues lo vamos a ver En los En ocho minutos Se estará escribiendo La historia Vámonos A la parte Complementaria Y a mover el esférico El equipo de Va para Macuiltianguis A mover el esférico El equipo de Macuiltianguis Un punto es la diferencia Y vámonos pues A la acción Con alma Corazón Y vida Y vámonos Y arrancamos La parte complementaria Llegó el número 4 Rápidamente para El King Se debajo de la tabla Solo, solo, solo Y adentro Aprovechando la estatura Y rápidamente Aumentando los números En la pizarra Viene este número 10 Cristian El motor del equipo De Chico Mesuchil Que bonito juega Este jovencino Se va a intentar Cular Que bonito Hay un foul Pero no lo ven Los señores árbitros Violación Dicen Pero bueno Es difícil Con estas jugadas Lograr Siempre se escapan Algunas faltitas Pero Haciendo lo mejor Los señores árbitros Macuiltianguis Con el número 4 Para el número 8 Buscando a quien Al de 15 Tenla Lanzamiento No consigue Se pasa el balón Viene San Juan Chico Mesuchil Con el número 8 Bonito Pase para el número 12 Pero hay una falta Ahora sí Parecía que lograba Ensejar Pero le hacen Un bloqueo Con falta Hay dos tiros De castigo Hay que aprovecharlas Porque se vuelven Como oro molido En este momento Porque ya no hay Mañana Es ahora o nunca Viene Charlie Su primer intento Adentro Y la porra Levantando El ánimo Y los aplausos Esto amímicamente Ayuda a los jóvenes Segunda oportunidad Para Charlie Hay que aprovecharlas No entra Recupera Macuiltianguis 19 17 Favoreciendo A Macuiltianguis Dos puntitos Ahora sí Viene Macuiltianguis Con el número 15 Vamos a ver Se planta muy bien La defensiva De San Juan No hay Hay un foul Así que Hay un foul De número 11 Dicen los señores Árbitros A mover Saque lateral A mover El esférico Macuiltianguis Con este Número 11 Buscando A quien A este chiquitín El número 3 Va a intentar colar Ya penetró No Entró la pelota Recupera a Cristian Vámonos Qué bonita forma De pelear el balón Cristian Aprovechando La técnica Que tiene este jovencito Este tiene un futuro Enorme Enorme Futuro Tiene este número 10 Así que San Juan Chico Besuchil Tiene gente Para rato Viene el número 10 Cristian Moviendo el esférico Bonito Pase Estudiando Al enemigo Lanzamiento De 3 No entra Recupera a quien Otra vez Ten la tuya Roba No Viene San Juan Nuevamente 10 para el tiro Ya el esférico Corresponde a Macultianguis El esférico Corresponde a Macultianguis 19 17 Dos puntitos Es la diferencia Hasta ahorita Nadie Nadie Es superior Ambos Cualquiera de los dos Se puede llevar la copa Viene Macultianguis Con este número 3 Haciendo una jugada Versallesca Y aumentando Los números Dos en la pizarra Viene el número 10 Cristian Va a intentar colar Se mete Lanzamiento De 3 No entra Se jalan De la melena Aquí la porra De Del equipo De Chico Mesuchil Porque no entra La pelota Recupera otra vez Chico Mesuchil Con el número 8 Viene Cristian A ponerle velocidad Ya llevamos 6 minutos Viene el número 10 Bonita jugada De Cristian Pero no entra Recupera Macultianguis Recupera Macultianguis El número 4 Va solo Pero Cristian Rápidamente Cristian Plantándose bien Tiempo afuera Señores árbitros Cargado el equipo De San Juanchi Chico Mesuchil 21-17 El score 3 Favoreciendo al equipo De Macultianguis 4 puntitos Esa es la diferencia Vamos a ver Que hace San Juanchi Chico Mesuchil El coach Platicando con ellos Para corregir Las fallas Los errores En la defensiva Como también En la ofensiva Igual el equipo De Macultianguis El entrenador Diciéndoles Como tienen que jugar Claro que Él es el que Tiene un panorama Diferente Los jugadores No tienen El mismo panorama Y hay que Hacérselos saber Y bueno pues Vamos a escuchar Las porras La porra De San Juanchi Chico Mesuchil Macultianguis La porra ¿Dónde está? Ay Así nada más Dividido El público Dividido El público Qué bonito Que vinieron A la fiesta Vinieron Al espectáculo Del basquetbol Y reanudamos La jugada Con San Juan Chico Mesuchil Con este número 10 Cristian Vamos Cristian Le gritan Desde las tribunas Aquellos que Quieren que Chico Mesuchil Se lleve la copa Lanzamiento De 3 Donde Recupera Quien Macultianguis Macultianguis Vamos a ver Que hace En esta ofensiva Con este número 4 Buscando al número 15 Este lanzamiento De media distancia Y entra la pelota Aprovechando La puntería Que hoy Trae este número 15 Muy bien Otra vez Cristian Va a intentar Colar Que jugada Va a buscar Este muchachito Tiene una Grande visión Para Le dan El Abre En el espacio No Entra Recupera Quien Recupera Chico Mesuchil Viene el número 8 Acel 10 para el tiro Hay un foul Antes Hay un foul Y hay dos tiros De castigo Así que Vamos a ver Hay que aprovechar Las Israel Porque son Puntitos Que van a hacer La diferencia En los últimos segundos Primer intento No entra Un poquito Desesperado Pero Vamos Todavía hay tiempo Nos quedan dos minutos Que van a ser Cronometrados Dos minutos En el reloj 17-23 Favoreciendo Macultianguis El número 8 No consigue No a corta distancia Así que viene Macultianguis A la ofensiva Con este número 4 Prácticamente El equipo De Macultianguis Queriendo mantener La ventaja En el marcador Hay una falta Que consigue El número 15 A mover el esférico Saque lateral Cuatro faltas Lleva el equipo El jugador De Chico Mesuchil La próxima Hay A las regaderas Pierde un esférico Inocentemente Pierde un esférico Pero viene Chico Mesuchil Vamos a ver Se a corta distancia En esta ofensiva El tiempo transcurre En el reloj Y se está terminando Una finta Lanzamiento De 3 No entra Y llegó el balón Pero no Llevaba la puntería Que deseara Cristian Viene Macultianguis Con el número 4 Macultianguis El equipo Azul Bonito Pase Pero no Aprovecha Viene Cristian Con el número 8 Rápidamente Soltando el esférico Otra vez para Cristian Hay un foul Del número 3 Que le comete 3 faltas Lleva este número 3 Acumulativos Próximos tirables Acumulativos Para Macultianguis En el próximo La próxima falta Van a ser acumulativos Ahí Lanzamiento de 2 No consigue Vamos a ver Quien recupera Macultianguis Así se pelea el balón Viene este número 3 Rápidamente para el número 11 El 11 va a colar Colar Se va Se va Se va Se va Y canasta Bonita jugada Ahora si Macultianguis Demostrando Que quiere llevarse La copa En las dos categorías Anteriores No tuvo suerte En esta parece Que si Macultianguis Va a intentar Vamos a ver Vamos a ver Balón para el equipo De San Juan Chico Mesuchil 10 para el tiro 10 para el tiro Hay que tirar Hay que tirar Lanzamiento de 3 Que bárbaro Levantando la alegría En las tribunas Esta jugada En el número 10 Pero que bonito Pase Agarran mal parada La defensiva De Chico Mesuchil Y les cuesta 2 puntos Viene Viene Cristian Hay una falta Deportivamente Levantando el número 5 La mano Dice Joffrey Así que son tirables A partir de estos momentos Y se va a la línea El número 10 20 27 20 27 Faltando Segundos Nada más Creo que esto Ya está escrito Creo que ahora Simacultianguis Se lleva la copa Vamos a ver Aquí Vamos a ver En esta ofensiva Se termina Macultianguis Haciendo Todos los esfuerzos Se acabó Y ahí están Los aplausos Ahí está la alegría Ahora sí La comunidad Ahí están Los resultados De las autoridades Y de la comunidad Entera Porque aquí se ve En estas finales ¿Puedo tener una entrevista 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 Como se viene Efectuando Desde hace tres años Hace dos años Ganó Chicomesuchil Estamos de vuelta En esta copa Benito Juárez Y bueno Vamos a hacer ahorita Un pequeño enlace Con los ganadores De este torneo Uno de los tantos torneos Y bueno Vamos a continuar Con esta transmisión En vivo Con nuestros amigos De Agenda Guelatao Dicen que Islán No va a llegar ¿Quién sabe? Por ahí nos dan Una sorpresa Y llegan Si no llegan Pues para un pie Y sin sumar Se lleva Su tercera copa Y que se vea Preparando Tamazulapa Y ganar Y ganar Con caretes Baronín Así nomás Estamos Oigan Vamos a abrir la cámara Que está de este lado Me vas a regalar tu nombre ¿Cómo te sientes De haber obtenido El primer Tema 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 Mi mamá Y mi papá Que es el coach Bueno pues vamos a mandarles un saludo A todas las personas que nos están viendo Escuchando el día de hoy Y sobre todo a tus familiares Que te apoyan en este día Sí, gracias Pues aquí lo tienen Es uno de los grandes competidores Uno de los grandes jugadores Que tuvieron a bien ganar Este torneo el día de hoy Ahorita después de la fotografía principal Pues vamos a estar compartiendo Más experiencias con los demás jugadores Y sobre todo con el director técnico Entre Mácuo Indiakis E Isla En Caleta Premenil Al no presentarse Isla De goles Mácuo Indiakis Es el campeón En esta categoría Por favor Regáleme su nombre Y cómo se sienten A ver Alvaro a la vez Y muy contento Los niños hicieron un gran esfuerzo Y son Dignos vencedores Han trabajado mucho Para tener esto Jugamos contra un gran equipo Un jugador De talla nacional Y yo creo que los niños se merecen todo esto Muchas gracias Muchísimas gracias Contra Tamazulapam En Caletes Baronil El tercer lugar En esta categoría Al terminar Paso